El mal de Chagas es producido por el parásito Trypanosoma cruzi. En 1909, la enfermedad es descubierta en Brasil por el Dr. Carlos Chagas. En 1913, es descubierta en El Salvador por el Dr. Juan Crisóstomo Segovia. Formas de transmisión. Existe la transmisión congénita, la transmisión a través de transfusiones de sangre contaminada. Y está la transmisión vectorial, que es cuando una chinche pica a la persona, defeca y en estas heces va el parásito que se introduce al cuerpo. La enfermedad predomina en América Latina. En El Salvador, aunque la chinche vive en los 14 departamentos, la zona occidental reporta más casos. La enfermedad se mantiene más o menos en la misma intensidad que había en el pasado. La única diferencia es que antes teníamos dos vectores. La tratoma de inmediata que les he mostrado y otro que se llamaba Rognus prolixus, otro vector, que habitaba usualmente en ranchos de paja. Su hábitat es más a esa temperatura, a esa humedad en ranchos de paja. Este desapareció. Primero, en primer lugar, porque desapareció el rancho de paja. Nosotros el año pasado hicimos un estudio, que anduvimos buscando las chinches, un estudio entomológico, y tuvimos la oportunidad de poder encontrar chinches dentro de las casas de sistema mixto. Entonces, si bien es cierto que las casas de bajareque y adobe son como las preferidas, no quiere decir que en las casas de sistema mixto no pueda vivir la chinche. Ahí interviene mucho lo que son las costumbres, las prácticas que la gente tiene en sus viviendas. Si la casa está sucia, si está desordenada, si hay animales viviendo dentro de la casa, también son factores predisponentes. Las chinches también pueden vivir detrás de los marcos de fotos, pantes de leña y las grietas en la pared. Allí esperan la noche para salir a alimentarse de sangre. Usualmente se esconde y por la noche, cuando las personas duermen, atraídas por el CO2 de la respiración, ella pica, usualmente en la cara, usualmente en los brazos o en las piernas. La enfermedad tiene tres etapas. Una fase aguda que dura de uno a tres meses, es decir, cuando es inoculado el parásito se multiplica. La fase aguda usualmente es asintomática. Lo más que puede saber es un procedo febril o inflamación de ganglios que pasan desapercibidos. Característico es que cuando entra por el ojo, tiene un signo que se llama signo de romaño o inflamación del ojo. Padres a veces creen que es una infeccióncita del ojo, la descuidan, no la toman en cuenta y a veces no se le da seguimiento. En la fase aguda se han detectado más casos en lo que es la zona occidental, perdón, Sonatea, Huachapán, Santa Ana. También se han detectado algunos en la zona oriental, en la zona norte de San Miguel. Y 15 años después pueden aparecer las manifestaciones de la enfermedad. De manera que después de la fase aguda hay 15 años que se llama fase indeterminada y la fase crónica es cuando empiezan los síntomas, usualmente más a nivel de corazón. Aquí por ejemplo tienen un tipo de dilatación cardíaca, en todas las formas. Aquí está otro tipo de dilatación cardíaca, otro tipo de crecimiento del corazón de los dos ventrículos, tanto del derecho como del izquierdo. Pero la otra característica es las lesiones que producen en la conducción cardíaca. Es decir, ya el corazón, además de crecer, ya no conduce adecuadamente. Se detecta un promedio de 15.000 y 18.000 casos anuales. Y esto pues es una tendencia que se ha mantenido en el través del tiempo. Porque la enfermedad es invalidante, es una enfermedad que actaba con el individuo. En el campo el individuo lo que a veces viene consultando es porque tiene cansancio, porque no puede realizar sus tareas. Nunca se dio cuenta que le picó la chinche muchos años atrás y que él era portador de esta enfermedad. Y existen otros métodos de examen, que es el método, dijéramos, serológico. Es decir, examen de la sangre para buscar anticuerpos producidos por el parásito. Y si el paciente es positivo, una prueba que se llama ELISA, que es muy sensible, entonces se le repite el examen. Y si tiene dos pruebas positivas, ya confirmamos que es paciente con enfermedad de Chagas. El niño nos interesa en la fase de control porque el niño hasta los 14 años puede recibir tratamiento que es efectivo en la fase aguda o subaguda, que en la fase crónica es más difícil. Hay dos drogas que están aprobadas para el uso de esto, son el Nifurtimox y el Benzonidazol. Por razones de producción mundial, el Benzonidazol no está disponible en este momento para todo el mundo. Se está volviendo a producir en Brasil. Y el Nifurtimox sí está siendo producido precisamente por uno de los laboratorios más grandes del mundo. Se está canalizando el envío de este a través de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, lo segundo es que si el paciente se encuentra ya en una fase sintomática, ya con el daño cardíaco, pues únicamente se puede hacer el tratamiento de los síntomas cardiovasculares, mejorar la función cardíaca de la insuficiencia en la que el paciente entra, las arritmias también tratar de darles el medicamento que sea más adecuado según la arritmia que se presente. Y pues hasta ahí podemos llegar. Se puede llegar inclusive a la necesidad de colocar un marcapasos, que es una de las indicaciones más frecuentes de colocación de marcapasos en Latinoamérica, es Chagas. Entonces, el tratamiento sí se vuelve mucho más complicado. Un 90% de las encuestas que hemos hecho, las personas no conocen cómo se transmite la enfermedad. No le tienen miedo a la chincha. Le tienen más miedo al mosquito, que pica y que se siente zumbido cuando se duerme, que a la chincha. ¿Nadie conoce lo que es la enfermedad de Chagas? No. Debido al desconocimiento de la enfermedad, instituciones como la Cruz Roja, entre otras, imparten charlas sobre el mal de Chagas. Allí les enseñan a la población los síntomas, las formas de prevención de la enfermedad, les enseñan a identificar la chinche y, sobre todo, les aconsejan que si encuentran la chinche en casa, la entreguen al promotor de salud para que sea examinada. Usualmente, en los estudios, lo que se hace es capturar las chinches y examinarlas para ver si están infectadas. Si están infectadas, ya es un riesgo más para la población en donde se encuentran las chinches. En los estudios que hemos hecho, o se han hecho en El Salvador, se encuentra que un 20% de las chinches se encuentran infectadas con el parásito. La base del trabajo de esto es, precisamente, llegar a la comunidad, hablar con los líderes, que los propios líderes sean multiplicadores del mensaje de prevención, de explicarle a la gente, mire, este es el vector, este es el parásito, esta es la chinche, si la encuentra, por favor, avise, y hay una búsqueda continua de la misma comunidad, la misma comunidad incluso fumiga las casas en algunos lugares, hay apoyo de las alcaldías, si hay una gestión local, hay todo un equipo multidisciplinario. Repelle las paredes y no sustituya el repello por plástico, tela u otro material. Separe los ambientes donde viven los humanos y los animales. Limpie y ordene el interior de la casa. La chinche se aloja en ropa o cajas almacenadas por mucho tiempo. La casa debe tener suficiente luz y ventilación. A las chinches les gusta vivir en lugares oscuros. Dentro de la Asistencia es un influencers. D immer 不是 como laere. Música A la casa debe tener économia para el lato.